¿Qué tal? Buenos días. Es una época en la cual pensar en las vacaciones muchas veces tiene que ver con viajar. Ya sea a nuestra costa, que es lo más habitual, o al interior. Hay veces que se viaja más lejos. Y hasta no hace mucho uno pensaba que, o por lo menos el común, que informarse sobre algún tipo de enfermedad en el lugar que íbamos a ir, o precauciones que uno tenía que tener, era cuando hacía viajes largos a lugares, bueno, que desconocía qué podía pasar, o cómo estaba el agua. Las cosas han cambiado. En este momento, viajar en el mismo país puede traer algún riesgo por las zonas limítrofes. Hay una enfermedad que es un fantasma para toda la zona del norte argentino, Paraguay, Brasil, el dengue, que uno tiene que estar informado. Pero además de esa información, tiene que hacer un recuento de las cosas que tendría que tener en cuenta antes de iniciar el viaje. Por eso, hoy nos acompaña un amigo, Mario, gracias por estar con nosotros. Por favor. Que es precisamente quien está a cargo de una asociación, quien dirige una asociación, que es Medicina del Viajero. Mario, me habrá escuchado la introducción en cuanto a la importancia que tiene tener en cuenta algunas cosas antes de partir, y también respecto al lugar donde voy a ir. Sí, seguro. Tenemos que tener mucha atención a eso. No hay ninguna duda que los viajes produjeron un cambio importante en todo lo que tiene que ver con la medicina. Nosotros tenemos la posibilidad en este momento de estar en 36 horas en cualquier lugar del mundo. Por eso, tenemos la posibilidad de estar en 12 horas en lugares donde hay enfermedades que no tenemos nosotros acá en la Argentina, que no acostumbramos a diagnosticar, que no tenemos antecedentes de casos notificados acá en la Argentina. Entonces, tenemos que estar atentos desde el punto de vista médico para diagnosticarlas, y a los viajeros tienen que estar atentos para prevenir esas enfermedades y no contraerlas realmente. Yo decía que no solamente cuando uno viaja lejos, sino por ahí hace un viaje más corto, y hay cosas que tienen que ver con que, bueno, me fui a Mendoza. Estamos en el país, no son más que dos horas de avión, 10, 12 horas en auto, pero por ahí yo estoy en tratamiento, uso anteojos, y tiene que ver con el confort que voy a tener o posibles situaciones en el lugar donde voy a permanecer unos días. Sí, seguro, 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 es así el tema de la prevención de lo que tenemos que llevar, no por Mendoza, sino por nosotros, ¿no? Es decir, a cualquier lugar o cualquier viaje, cualquier viaje que hagamos más allá de nuestra casa y que tengamos que pernoctar en algún lugar alejado de nuestra casa y de nuestro hábitat, nos trae un problema, como muy bien dijiste vos, el hecho de que no tengamos los anteojos cuando a lo mejor tenemos una imposibilidad manifiesta de poder leer. Entonces ya vamos a tener, si esos anteojos, los únicos que llevamos, se rompen, vamos a tener un problema para poder comunicarnos y poder llegar a estar mejor en el lugar donde estamos, ¿no? Es decir, todo lo que tenemos que pensar en la prevención también tiene que ver con cuando hacemos buceo o cuando hacemos altura. Es decir, si hacemos buceo no podemos tomar un avión enseguida de bucear o no podemos estar viajando en la altura enseguida de bucear, tenemos que tener un tiempo. Es decir, todas son cosas de prevención, ¿no? Bueno, una cosa que no es por ahí muy tenida en cuenta y es que podemos estar tomando una medicación en forma permanente por una enfermedad crónica y esa medicación tener algún efecto, por ejemplo, fotosensibilizante. Nos vamos a una playa y no estamos advertidos o no tenemos en cuenta que eso nos puede traer un daño aún mayor del que trae el sol en los horarios, como dice toda la gente de la Sociedad Argentina de Dermatología, en los horarios peligrosos. Sí, seguro. Es decir, lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre, el ser humano tiene la costumbre de creer que la medicación que siempre tomamos naturalmente o que es tomada todos los días por alguna patología crónica no es una medicación que merece ser comentada al médico. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que nos dicen que no toman una medicación y justamente, como dijiste vos, o es fotosensible, es decir, cuando están expuestos al sol tienen una sensibilidad especial y entonces ahí puede traer algún problema de piel, sino que a veces alguna medicación específica, no tanto de las vacunas, pero sí de medicación para prevenir, por ejemplo, el paludismo, la malaria, que hace interacción, es decir, que interactúa, que disminuye o potencia lo que estamos tomando, nos trae un problema. Entonces, realmente es importante, sí es importante que el paciente también le refiera al médico cuál es la medicación por costumbre que tiene. Una aspirina o una medicación con aspirina todos los días, en el caso del dengue, por ejemplo, está contraindicada. Entonces, si una persona va a un lugar donde hay un brote de dengue, tendría que estar viendo cómo se maneja el tema de la aspirina, de la medicación con aspirina, tendría que disminuirse o a lo mejor cambiarse por algún otro fármaco. Claro, y los que tienen una medicación permanente en forma de enfermedad crónica, tomar la precaución de llevar la cantidad suficiente, porque por ahí al lugar que van, sobre todo si fuera el país, no les va a ser sencillo conseguirla. Así es, en el caso de la Argentina no sería un problema para las medicaciones comunes, pero sí sería un problema, como vos decís, cuando se tienen que alejar del país, porque en algunos casos tiene que ser medicada por algún médico y eso cuesta un problema, trae un inconveniente, o a lo mejor la dosificación en el país donde visitan la dosis de la droga que están tomando, de la medicación que están tomando, es distinta, entonces no consiguen su medicación y tienen que cortar o fraccionar el comprimido que están tomando. Vos mencionaste el dengue, yo creo que es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, porque al norte de nuestro país es una zona muy expuesta. Sí, nosotros tenemos brotes en verano de dengue en la zona de Jujuy, de Salta, Formosa, Misiones, no siempre tenemos, no hay casos todos los años, pero hay casos importantes, a veces hay diagnósticos de casos que pueden ser un problema para la persona que vive en ese lugar y para nosotros que vamos a visitar. En este caso, que uno va de paso, ¿cuáles son las precauciones que habría que tomar para hacer algún tipo de prevención, ya que no hay una vacuna contra esto? Fundamentalmente tratar de evitar el contacto con el mosquito, es decir, la mejor barrera, la mejor forma de prevenir el dengue es evitar el contacto con el mosquito, que no nos pique el mosquito, es decir, hacer todo lo posible usando ropa de manga larga, que no es frecuente y no es cómoda en los lugares de calor donde hay, mosquitos que transmiten el dengue, a lo mejor también poner tules con alguna medicación, con alguna droga, embeberlos en alguna droga para también hacer la prevención, para que no entren al lugar donde yo estoy, también usar repelentes en forma de aerosol para la piel, todas esas cosas que es evitar que el mosquito llegue a la piel y nos pique, que eso es fundamental en el caso del dengue, ya que, como dijiste vos, no hay vacuna ni tampoco hay medicación específica que se pueda prevenir. Además de esta zona de nuestro país, si ya nos alejamos un poco más, Brasil, por ejemplo, hay zonas que ahí la cosa es más brava. Sí, sí, no estamos hablando de dengue, estamos hablando ya en Brasil, podemos estar hablando de fiebre amarilla, una enfermedad que sí tiene vacuna, se vacuna contra la fiebre amarilla en forma gratuita, entonces lo bueno que tiene es que el viajero tiene que preguntar al médico, consultar con el especialista de medicina del viajero, con medicina especializada, para saber si se tiene que aplicar la vacuna o no, y por el lugar donde va, pero también saber si él, por su patología, por su condición, necesita tener, se puede vacunarse contra la fiebre amarilla. Vos hiciste mención, consultar a un especialista. Yo te propongo que vamos a un corte y después nos explicas un poco dónde están estos especialistas desde el punto de vista que no es una especialidad muy conocida o muy difundida. Había quedado en el bloque anterior el tema de que para asesorarse hay lugares en los cuales se puede hacer una consulta por ahí telefónicamente, en forma personal. ¿Dónde se puede dirigir la gente? Bueno, en forma gratuita es el Hospital Muñiz, que está para toda la población de la Ciudad de Buenos Aires, y en el interior, bueno, ir al hospital o ir al médico. Nosotros no alentamos la consulta telefónica. Nosotros nos parece mucho más oportuno hacer la consulta personalizada, porque como hablábamos en el bloque anterior, cada uno tiene una patología, tiene una medicación, tiene alergias, tiene... Interacción. Interacción. Es decir, no es medicar a un equipo de gente que va a un lugar simplemente porque... Claro, hay pautas que se van a adaptar, digamos, cada persona. Así es, es decir, ya las vacunas tenemos una fundamental diferencia. Cuando hablamos del tema de vacunas, hay algunas que son de calendario, hay algunas que son recomendadas y hay algunas que son requeridas. Es decir, la requerida es la fiebre amarilla, que hay países que requieren la vacunación contra la fiebre amarilla. Bueno, cualquier persona que entra a Brasil por vía aérea atravesando un país endémico como Bolivia, como Venezuela, tiene que tener la vacunación contra la fiebre amarilla. Nosotros, de Argentina a Brasil, no. Pero si hacemos una escala en alguno de estos países, sí necesitamos. Y esas son vacunas requeridas y esas son las que tenemos que tener y las que podemos decirle al pasajero telefónicamente, se tiene que vacunar, pero también tiene que ver si tiene inmunodeficiencia, si tiene una edad determinada. Es decir, hay muchas cosas que nos hacen pensar en lo personalizado. Complementariamente al tema de las enfermedades que se presentan como riesgo porque no son las habituales en nuestro país, está el tema de la seguridad que puede haber en los alimentos, que puede haber en el agua. Es decir, hay lugares en los cuales uno conoce de boca a boca que no puede tomar el agua que sale de la canita. Directamente es agua no es potable. Así es. Sí, sí. Ese quizás sea otro de los puntos más importantes y donde la prevención, lo que tiene que saber cada uno de los viajeros es muy importante, ya que en el caso de los alimentos, todo lo que tiene que ser, se insiste mucho en que tienen que ser alimentos cocidos, cocinados, que no tienen que ser crudos, que si son pelados, son pelados en el momento y que si son cocinados, son cocinados en el momento, se han consumido luego de ser cocinados. Y no mezclados, es decir, los que están cocinados con los crudos. Con los crudos, exactamente. Nosotros tuvimos un programa con el doctor Celso Rodríguez de la UPS sobre las cinco claves de la Organización Mundial de la Salud y este era un tema central, sobre todo en países más cálidos, en los cuales el desarrollo microbiano se favorece más por la temperatura. Totalmente, sí, sí. Si vamos a un país con una temperatura mucho más fría, no hay posibilidad de que la bacteria se multiplique tan rápido. Se va a multiplicar, pero se va a multiplicar en una forma mucho más lenta. Entonces eso nos da la posibilidad de estar teniendo una seguridad de que esa comida no va a estar contaminada. Pero bueno, igual tenemos que estar pensando. Y con respecto al agua también, es decir, no todo el agua que sale de las canillas se puede consumir, es potable. Lo que tenemos que estar pensando es que si nosotros vamos a lo mejor a algún viaje, tratar de evitar de tomar agua de la canilla, tratar si uno puede hervirla, si uno está en un lugar de campamento, por ejemplo, tratar de hervir el agua y dejarla enfriar. En el caso de lugares, de países que tienen realmente un problema serio de agua, tratar de consumir agua mineral. Agua mineral que sea cerrada, que llegue a la mano de uno cerrada, que no está abierta. Puse de mención de algo realmente interesante, porque uno habla de los viajes y está pensando en el avión, en Sudáfrica, el Caribe. Pero vos hablaste de campamento y el campamento puede ser acá cerca. Entonces estas precauciones que hay que tomar, no solo cuando nos vamos a algunos países, sino cuando nos vamos acá mismo, cuando vamos de campamento. Yo en mis años jóvenes lo hice, ¿no? Sí, sí. Sí, seguro, seguro. Lo que pasa es que cuando hablamos de un campamento en una zona de la provincia de Buenos Aires, los cuidados son otros, es decir, uno no tiene que estar tan pendiente de que alguna enfermedad desconocida pueda estar. Hay enfermedades que se transmiten también por el agua, cerca de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero uno tiene otra tranquilidad. Lo que pasa es que cuando uno está pensando en enfermedades por fuera del país y a veces en Latinoamérica, nos tiene que estar haciendo pensar que el agua es un problema. ¿Ustedes tienen recomendaciones especiales, como sociedad latinoamericana, medicina del viajero, respecto al embarazo, por ejemplo? Sí, sí. Sí, sí. Es decir, nosotros seguimos las recomendaciones internacionales del cuidado de no viajar a partir del tercer trimestre, de todo lo que tiene que ver con la atención del embarazado durante el viaje. Sí, sí. Hacemos una restricción o por lo menos hacemos sugerencias. Si se tiene que vacunar a algún lado, si se tiene que viajar y tiene que vacunarse, tratamos a veces de evitar y sugerirle que viaje después de haber nacido su bebé. Si es una necesidad muy urgente, vemos cómo podemos manejarlo. Por eso estamos hablando de vacunas recomendadas y requeridas. A veces, si es un requerimiento, podemos estar haciendo a lo mejor un certificado para que no se vacune si esa persona va a una ciudad capital y vuelve. Es decir, a lo mejor es un viaje muy puntual de dos días y la vacuna en el embarazo es mucho más riesgoso que lo que realmente va a tener contacto con fiebre amarilla, por ejemplo, en el lugar donde se vacuna. Mario, esta es una especialidad nueva en el mundo. Hay, vos hablabas de la sociedad latinoamericana. ¿Esto tiene desarrollo en Europa, en Estados Unidos también? Sí, sí. La Sociedad Internacional de Medicina del Viajero ya lleva hechos 13 encuentros, 13 congresos cada dos años. Así que hace bastante que está en Estados Unidos, en Europa. En Europa hay sociedades en todos los países prácticamente. En el caso de Asia también. Es decir, todo lo que es Medicina del Viajero es un tema que se está manejando. Y nosotros también hicimos mucho Medicina del Viajero en la parte asistencial. Yo cuando hacía hospital realmente hicimos mucho Medicina del Viajero sin darnos cuenta. Ahora, te parece que acá, sin darnos cuenta, porque evidentemente estas recomendaciones que vos das, muchas son asumidas por los médicos. Claro. Sin ser especialistas. Pero te parece que como tema de qué es lo que debería hacer para viajar, cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta, ¿tiene el status quo, tiene la importancia necesaria? Se le da, mejor dicho, tener la tienda. Yo creo que día a día va tomando importancia porque las noticias que nos llegan del mundo y que aparecen en los diarios realmente son a veces preocupantes y nos hacen pensar que tenemos que estar pensando en la prevención de a dónde vamos a ir. Yo tengo un ejemplo nada más muy rápido que es el Mundial de Fútbol del año pasado donde hubo un brote de sarampión en una de las ciudades sedes del Mundial. Así que cualquier persona que iba al Mundial de Fútbol en Alemania, país del primer mundo, en Alemania teníamos que sugerirle que se vacune contra el sarampión. Cuando nosotros acá en la Argentina, en América, no tenemos sarampión. Entonces, yo creo que esto también es la actualidad que tiene. Nosotros estamos comunicados con todo el mundo gracias a Internet y tenemos noticias de todo el mundo de lo que está pasando, de lo que están diagnosticando, de lo que está apareciendo en todo el mundo, en cada uno de los países para darle el mejor consejo a ese viajero para que llegue actualizado al lugar de destino. Mario, te agradezco mucho tu participación. Y bueno, vamos a volver porque el año que viene hay un congreso argentino. Así es, es el congreso, el primer congreso latinoamericano de medicina y el viajero. Lo vamos a hacer en abril, 10 y 11 de abril del año que viene, del 2008, acá en Buenos Aires. Y bueno, estamos muy esperanzados. Traeremos sus conclusiones en otro programa. Excelente. Bueno, Antonio, realmente a nosotros es un placer estar en el lanzamiento del programa de prevención acá en la sede misma de Unión Ferroviaria, donde el cuerpo delegado, el secretario general del gremio, ha hecho la puesta en escena y el lanzamiento de una cosa tan importante. Bueno, primero te agradezco mucho que nos has acompañado, pero lo importante para nosotros es haber provocado esta unión de lo técnico que provee la obra social con lo militante que provee los delegados gremiales. Y creemos que en esa conjunción se va a basar toda la tarea de facilitación de este tema de la prevención. Y eso que mencionabas vos la palabra, facilitar, yo creo que es básico. Porque hace falta una interfase, digamos, entre lo que uno quiere hacer y entre lo que la gente se tiene que hacer. Alguien que lo convoque lo convence. Y aparte, digamos, nuestros delegados conocen los hábitos de la gente. Saben su manera de actuar, saben sus chicanas, saben qué hacen para desviarse de las dietas, para ir al médico, y saben cómo llegar a ellos, saben cómo hablarle a la familia o preguntarles a la familia cómo están, conocen su casa. Digo, hay elementos que ellos manejan que nosotros no manejamos. Para nosotros es realmente una, es la forma de penetrar. Sí, me parece importante, y más que ustedes van a tomar una estrategia que hemos charlado con vos, que nosotros, desde Preinfo, hemos hecho ir a los lugares de trabajo, y hace falta motivación para que la gente se sume, para que la gente participe. Es parte porque está demostrado que la vía del médico exclusiva no es suficiente. Es que, realmente, el paciente tiene que estar enterado, tiene que cuidarse y tiene que ir con su propiedad al médico y prácticamente plantarse delante del médico diciendo me han detectado esto, vengo a entenderme. Digo, el paciente quiere estar informado. Sabemos que esto va a provocar un choque de alguna manera, porque el paciente va a ir y va a exigir más. Nosotros queremos que el paciente exija más. Sí, y lo que le plantea el médico... Claro, por eso, además de la información, está la motivación para la adhesión. Es decir, acá lo importante es que todos se adhieran al programa, porque por más que ustedes tengan el mejor programa, si la gente no participa, no se puede implementar. Así es. Sí, esto va a ir acompañado de difusión, va a ir acompañado del resto de los elementos que condicionan un programa de esta naturaleza. El médico va a estar preparado para recibirlo. Por eso, lo que primero hicimos es tener una red propia de médicos. La única forma era poder tener una red propia para poder manejarlo directamente a los médicos de este tiempo. En la presentación escuché que ustedes, además de ser el screen, van a hacer el seguimiento, que realmente eso es lo que va a medir la adherencia y va a poder corregir las técnicas, las estrategias, para ver cómo lograr mayor adherencia o permanencia. Porque la cuestión acá vos dijiste, esto empieza y no termina. La prevención no es una cosa que tiene un término. Esto, lo que buscamos son resultados. Y como no hablamos, esto significa una inversión. La obra social va a gastar más, seguramente va a gastar más. Pero lo que va a obtener es por calidad de vida de la gente, que esto es lo que quiere. Y los resultados se verán dentro de un tiempo. Pero obviamente esto no se hace para gastar menos. Va a gastar más. Claro, a los fines que, yo ya lo sé, pero para que los experimentos se informen respecto a lo que se les va a hacer. ¿Por qué no explicás así muy sucintamente en qué consiste? Simplemente consiste en la determinación del peso corporal y de todos los indicadores que sobrevienen de confrontar el peso con la talla y con la estatura y con el resto de los parámetros del paciente. la medida de la tensión arterial y la medida de la determinación de colesterol y de glucemia. Con todos estos elementos, un programa informático de inmediato le da al paciente un detalle escrito de cuál ha sido el resultado de este chequeo, por llamarlo en un idioma nuestro, en un screening, como dice el nombre técnico del tema. Y eso es el elemento que él va a llevar a su médico para decirle estoy desviado. Este documento tiene algunos elementos que permiten en colores, en colores... Tiene parámetros para que pueda el mismo... En colores, verde, amarillo, rojo... Una última pregunta. Respecto a esta capacitación para los relegados, además de explicarles de qué consiste el programa, ¿cuáles son las acciones previstas? La parte de explicarles del programa es... La acción prevista es... Nosotros hay dos lugares, dos sitios que están elegidos en el área metropolitana que tienen buena concentración de trabajadores porque, como todos sabemos, los trabajadores ferroviarios se destacan por... Algunos son itinerantes, otros están en estación, están muchas dispersiones. En concentración vamos a caer en esos lugares y vamos a repetir lo mismo que estamos haciendo ahora con los delegados que estuvieron presentes en esta reunión. Vamos a hacer este chequeo en todas las procedencias y le vamos a entregar este grupo. Y esto lo vamos a después a sistematizar y en el año 2008 vamos a tratar de completar el estudio. Por lo menos del área metropolitana que es nuestro objetivo número uno donde recibe el 50% de la población. Bueno, Antonio, realmente a nosotros nos pone muy contentos por haber podido participar de esto y ver que se ha organizado, se ha planificado algo para que dé resultados a largo plazo. Es decir, esto no es inmediato. No se está buscando un golpe de efecto, sino se está buscando instaurar un cambio de conducta. El autocuidado nos parece muy auspicioso y bueno, nos parece que esto hay que hacerlo extensivo, hay que mostrarlo, porque los ejemplos son para mostrarlo. Bueno, me parece bien, te agradezco mucho y viniendo de vos, que sos un pionero en el tema, doblemente agradecido. Gracias.